Va a venir el tiro libre con el Jordan que estrena hoy la Selección Celeste Nicolás de la Cruz con este tiro libre frontal Manda al centro buscando el segundo poste de golpe de cabeza La ponemos en el área ¡Gol! ¡Gol! ¡Pelistri! ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo Facundo Pelistri La vieja confiable, la del 30 El centro que vino de Nicolás de la Cruz Hacia el segundo palo Arrastraron las marcas Yendo a buscar justamente la pelota De golpe de cabeza por parte de Araujo Y Pelistri en el segundo palo Cuando ya estaba vencido Vizcarra Con lo que pudo Casi con la cabeza A la altura de su rodilla Pero logró conectar el balón Para mandarla al fondo de la red Y antes de los 10 minutos de la primera parte Comienza ganando la Celeste Uruguay quiere clasificar Tranquilo la próxima fase Estamos ganando a Bolivia 1 a 0 Y lo que había que buscar era esto Antes de los 10 minutos Perdónenme la expresión Clavarlos ¿Para qué? Para poder estar más tranquilos Para poder jugar nosotros A lo que queremos nosotros Para que ellos tengan que estirarse en la cancha Y nos empiecen a aparecer espacios Estamos ganando Le ganamos con la receta vieja Del fútbol uruguayo El centro y dos cabezazos en el área Que dice la vieja receta Son gol La Copa América En vivo En redes Arroba Fútbol Club Uy Grande para Martín Para todos los amigos Dile en Casona Que están prendidos En la emisión de Fútbol Club Para agujo para Dalguin Y esto puede ser presencio De segundo ¡Gol! 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 Uruguayo Darwin Núñez Tuvo una Tuvo dos Tuvo tres Parece otra noche negada Con el arco Pedro Araujo Recuperó el balón Y le metió un pase Bárbaro La espalda Del defensor boliviano Rocha Para que Darwin Núñez Se proyectara Y colocara El balón Contra el palo Derecho de Vizcarra Y en 20 minutos De esta primera parte Uruguay encabina En sus clasificaciones Dos a cero Para el equipo de bien Santé Boliviano Voy a tomar una frase De Darwin Núñez En la semana Voy a errar 10 Y voy a ir por la décimo primera Así, Gurí Así, Botija Está perfecto Tenés que ir siempre Por la que viene Porque siempre va a haber una más Con esta forma de jugar Siempre va a haber una más Y pasó Llegó Una más Se la trajo Araujo El pase perfecto Llegó Agarró la pelota Definió Y marcó el gol Uruguay Uruguay está a salvo Dos a cero arriba La Copa América En vivo En redes Arroba Fútbol Club Uy Nanda recuperó la pelota Este con De la Cruz De la Cruz Que viene para Darwin Núñez Darwin Núñez Para De la Cruz Precioso El pase para Lujos El tercero Gol 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 Uruguayo Maxi Araujo Que balón Que recuperó Núñez Pero que pase Que metió Nicolás De la Cruz A las espaldas De Aquin A las espaldas De Sagredo Para que Maxi Araujo Casi trastabillando Lograra definir Intentó pararla El arquero Vizcarra Pero no pudo El guardameta Boliviano Y cuando pasamos Los 30 Del segundo tiempo Esto pasa A ser goleada 3 a 0 Le gana Uruguay A Bolivia Para esta fecha 2 Todos trabajan Para el equipo Todos generan En ofensiva Se recuperó La pelota En la mitad De la cancha Desde los carriles De afuera Desde los bordes Vino hacia las zonas Centrales Allí apareció Otra vez Con toda su categoría Nicolás De la Cruz Para tocar la pelota Para meterla En profundidad Para que apareciera El futbolista El futbolista Matías Viña Pueden ser los últimos minutos Del número 17 En el campo de juego La va tocando Para donde se encuentra Ahora Finalmente El jugador Matías Olivera Olivera que va Ahora derivando El esférico Para Araujo Araujo que viene Para Nández Nández va tocando Para donde está Ahora Valverde Precioso Lo de Valverde Para escapar De la barca Y Valverde va Jugando para Pellister Y es el cuarto Centro al medio Para Valverde ¡Gol! 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 Uruguayo Federico Valverde El capitán Traslado La pelota En una jugada Individual Fantástica Desde el sector Derecho Hasta la zona Media Mandó el balón Derivándola Para Pellister Se la devolvió Gárbara En el punto Penal y de primera Valverde Casi arrastrando El pie derecho Terminó colocándola Contra el palo Diestro Del arquero Vizcarra Gana Gustaf Golea Se florea Y le diría Clasifica Cuatro Uruguay Ante Bolivia Cero La empezó Nández Que además Llegó Acompañando La jugada La siguió Valverde Con un toque De sutileza Y calidad Digno del Real Madrid Pero con la Camiseta De Uruguay Después La trasladó Y se la dio Justo En el momento Preciso Nada más Y nada menos Que a Pelistri Que ha jugado Un gran partido Se la devolvió ¿Y con qué clase? ¿Con qué categoría? La mandó a guardar El del Real Madrid La mandó a guardar El capitán Uruguay No más Claro que estamos manija Claro que podemos ser campeones La Copa América En vivo En redes Arroba Fútbol Club Uy 0-3 Barbe Va a venir al remate Puede ser de Arrascaetas Puede ser de Lucas Solás Esto va a caer En forma de centro ¿Por qué no? Lo pretende otra vez El equipo Uruguayo Cinco hombres en el área De lo que sería El arco de la tribuna Amsterdam Lo busca nuevamente Uruguay Viene el centro De Arrascaeta Segundo pano ¡Gol! 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 De Uruguay Apareció Ventancur En el centro Pasado Hacia el segundo Poste Se quedó Abajo de los palos El arquero Vizcarra Y parecía Que la pelota Se perdía Afuera Pero desde el banco De suplente Llegó El quinto gol De Uruguay Porque Ventancur Cabeció La cruzó Contra el otro palo Y la pelota Ingresó Contra el arco De Vizcarra Casi en la hora Del partido 1, 2, 3, 4, 5 High five Para Uruguay Que mete el quinto gol En esta jornada Le gana Gusto Y golea 5 a 0 a Bolivia La lotería de Uruguay Llegó con el número 6 Sí señor La lotería de Uruguay 5 goles a Bolivia A los rivales débiles Hay que ganarles Para marcarles Que son Más débiles que vos Y Uruguay Lo hizo Uruguay Lo dominó Y si faltaba algo Para Ventancur Llegar por arriba A cabecear Y marcar goles Estás perdonado Por no acordarte Cómo era el nombre Del brasilero Que juega como vos Que te había dicho Bielsa La Copa América En vivo En redes Arroba Fútbol Club Uy Elions y Estás perdonado Deo Gracias.